El departamento del Valle del Cauca ha priorizado unos corredores productivos y turísticos fundamentales en el territorio con inversiones en proyectos de más de 500 millones de pesos, algunos de ellos ya terminados, otros en ejecución. Cómo se ha venido haciendo una apuesta importante en recuperación de vías por afectación de la invernal, en mantenimiento para poder mejorar las condiciones de transitabilidad y también poder tener apuestas como las de obras por impuestos, que denota no solamente el liderazgo de la gobernadora sino la confianza que ha tenido el sector privado para que hoy podamos decir que más de 73 mil millones de pesos en obras por impuestos para proyectos de infraestructura se tienen en ejecución. Y finalmente, en la visión que queremos dejar de manera prospectiva, hemos ya desarrollado, diseñado completamente para tener estudios en fase 3 de necesidades priorizadas de estos corredores en más de 36 municipios, obras que están estimadas por más de 500 mil millones de pesos y que ya quedarán listas para poder arrancar su fase de estructuración y buscar los mecanismos de financiación que permitan seguir fortaleciendo esta gran apuesta que tenemos, no solamente de la ruta invencible por el Valle, sino de fortalecimiento de la competitividad y el mejoramiento de calidad de vida y bienestar de todos los vellecaucanos.